¿A qué jugaban en la época colonial? En la época colonial había muchos juegos y juguetes divertidos para niños y niñas como el valero, el trompo, el diábolo, la rayuela, el yo-yo, la payana, las escondidas, el gallito ciego, las adivinanzas y las rondas. Los grandes también jugaban. A la ruleta, al ajedrez, a las cartas, a los dados, a la perinola y al dominó. Todos estos juegos siguen existiendo en la actualidad. ¡Ah! ¡Casi! ¡Hola chicos! ¡Hola familias! ¿Cómo están? Les cuento que armé mi propio valero para jugar y los invito a armar el sudo en casa. Con una latita, una botella, un hilito y una tapita, arman su propio valero para jugar. ¡A las 1, a las 2 y a las 3! ¡Otra vez! ¡A las 1, a las 2 y a las 3! ¡Espero que puedan hacer el sudo en casa! ¡Chao! Que hoy mi patria querida... ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!